Oye, hermano, ¿pero ustedes ya sabían lo que iba a suceder este mes? ¿Qué? ¿Que empieza Navidad? No vaya a empezar, parce. Estamos en Octubre. Octubre es Halloween. Respete, ¿cas? No me le comprometo. Idiota. No, 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 hermano. Lo del eclipse solar. Vamos a estar prácticamente a oscuras por un tiempo. ¡Ay, genial! Momias, alienígenas, ovnis, enfrentamientos entre países. Y ahora un eclipse que nos deja en penumbras a mediodía. Si no estamos a punto de experimentar el apocalipsis, entonces no quiero seguir viviendo esta temporada de mi vida. Bueno, ¿y cómo vamos a ver el eclipse? Parce, se necesitan gafas especiales para eso. Y un telescopio de pronto. Pero, ¿y dónde hay un telescopio? ¡Telescopio, telescopio, 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 telescopio! ¡Telescopio! ¡Ve acá! ¡Ve acá lo más tan espantosa! ¡Ea, ve, María! Oiga, ¿iba llegando a Café Macondo ahí abajo? ¡Ey, ya! Ya iba viendo un chispero, hermano, ya iba viendo luces. ¡Ey! Oiga, ahí me dieron un tintico y recobré fuerzas para seguir. ¿Pues? ¿A quién se vinieron? ¿A quién se vinieron hasta por aquí, hermano? ¡Ey! No tienen perro, no tienen perro, ni juve madre patio en la casa. Montañeros tan bobos, ¿eh? ¡Pues! ¿Verdad, no? ¡Oye! Oí que... juve madre. Oí que querían ver el eclipse. Se le tiene mi, oiga, tenga. A tres mil pesitos la mirada durante diez minutos, ¿eh? ¡Ves! Yo sí, ya, me hice coger tristeza. ¡Ves! Con razón yo entré a la bodega corriendo y es que es que voy a buscar mi telescopio. Y yo busqué y busqué, hermano, y yo, ¡eh! Pero ¿dónde es que está, pues, mi telescopio, hermano? Y claro, ya sé por qué es que no lo encontraba, hombre. ¿Cómo así? ¿Por qué, hermano? Porque es que yo no tengo telescopio. Por eso traje binoculares, tenga. No, hombre, río, ¿dónde queremos un telescopio? Para verlo con más detalle. Estos entumidos tan canzones. ¡Sí, me van a hacer bajar y otra vez subir! ¡Eh, maría, hombre! ¡Ah! ¡Espere, espere, aburridores! ¡Eh, eh! ¡Eh, maría, hermano! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué? Acá, acaba de subir a 7, madre, acaba de subir a 7000 la mirada por el telescopio, hermano. ¡Eh! ¡Eh, hombre, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Me pasa, oiga! ¡No! Y es que usted cree que esa subida, ¿qué, hermano? Me van a poner, me van a poner hacia aquí a hacer ejercicio de gratis, a pistola, ¿ah? ¡Eh! Tanto que me ha costado subir y formar esta tula para que ustedes, para que ustedes vengan aquí a bajármela, no, hombre. ¡Ve, eso es eso! ¿Ves dónde yo ba? ¿Dónde yo ba? Esta tula, se encartan con mi mamá, luego me dice que es que estoy botando los ríjoles, o que no me los estoy comiendo. Bueno, hágale, pues. Listo, pues, mijo, ya quedó calibrado, oye, me falta ponerle... ¡Yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero! Parce, se empezó a ver como oscuro, ya no se ve nada. Esto sí es mucho atembado, tan bobosidad, por acelerado, amiga. Es que todavía me falta ponerle el filtro para ver el eclipse, hermano. Es que esto sirve para ver el eclipse, hermano. Pero cuando vaya pasando, tienen que dejar de ver, porque eso no sirve para mirar directamente el sol. Pilas, pese, hermano. ¿Ves? Listo, hermano, hágale, pues que ya va a empezar. Muévase, pese, hermano. Uy, parce, se ve muy nítido. Hasta se le ven como unas líneas en el centro, como si fuera de una parrilla. Creo que son los anillos lunares. ¿Qué, hermano? La luna no tiene anillos. Ese es Saturno. Bueno, 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 ya. Avisan por qué me estoy cansando, hermano. Ya estoy tuyo y yo aquí empinado a mí. Parce, espere, 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 que está muy bueno esto. Todavía no se me acaba la moneda. Bueno, pues, hermano, ya me cansé y lo voy a quitar. Espere, 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 quítese, quítese. ¡Suelte! Uf, güey, madre, oiga, la de ejercicio que he hecho hoy. Eh, a ver, María, me voy a secar. Pues, oye, entonces, a tembado, ¿sí les gustó el eclipse? Una arepa de eclipse, mijo, oiga. Trae donde traen los mejores eclipses del mundo, hermano, oiga. Un eclipse arepal, ¿verdad? Pues. ¿Gas? Tom Berriondo, ¿y qué pasó con el eclipse? Eso no es un eclipse de verdad. Vea, estos enteleríos tan desagradecidos, oiga, uno tratando aquí de darles gusto. Bueno, no es que el eclipse fue ayer, hermano. Hoy es el eclipse arepal, vea. ¿Qué eclipse tan espectacular? Se ve todo completamente oscuro. ¿Cuándo se acaba? Papi, ve, ¿y Daniela qué? Papi, tiene más futuro un pan cacho en un día lluvioso. Eso baja en reversa. Esa pelada resultó más avispada que yo. A lo bien, pero si me pillaron ayer para ver el eclipse. Sí, esas papi, pero es que ese fue el problema. Pero necesito que me digas, entonces, ¿vas en serio conmigo o no? Porque ayer vi un comentario tuyo en la foto de Camila. Y yo con infidelidad, si no la voy. Voy a estar dudando este pecho. No te pongas a escarbar cosas ahora, Daniela. Disfrutemos mejor del eclipse, que ya va a empezar. Ya, ya, tomame una foto, tomame una foto. Esperate, esperate, te saco una también con el mío, espérate. ¿Entonces qué? Si vas a venir, tenemos dos noches. La del eclipse y la de esta noche. ¡Ey! ¿Qué es esto que acabo de escuchar? Eh... Ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Disculpame, ve. Es el eclipse. Me pateó, ¿oís? Espérate, espérate. ¿Pero y esto qué? Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Es que ese era mi yo del pasado. Es que el eclipse me acaba de convertir en un hombre fiel, ¿si pillas? Ya soy una nueva criatura. El eclipse me transformó. ¿En serio? Sí, créeme, hombre. Vení, vení. Págame el celcho. Uy, espérate, este es el tuyo. Espérate, ¿y esto qué? Ay, bombiera. Es que a mí el eclipse me convirtió en bandida. Más raro, ¿eh? Disculpame. Eclipse total del amor.